Para mantener contenta a la diosa cazadora debes ir un paso adelante Esa es la diosa de la suerte Cien noches de fogatas, cien días de girasoles Navegan en fragatas y algunas desolaciones Ignoran si hay sol en el norte o se estudian estrellas en el horizonte Hacemos aportes y apuntes de constelaciones que saben nuestro nombre Y de día escondemos todo, desciframos a nuestro modo Secretos que llegaron solos, hermetismo a grosso modo Sabes mi nombre antes que mi apodo, yo sé tu nombre y eso no es todo Entendemos lo que no entienden otros Hemos intercambiado pedazos rotos, creando vitrales góticos Es un arte tan ilógico que construimos en días y noches psíquicos Observando auroras boreales color índigo Somos inmortales como dioses míticos Y sabes que es lo lindo que cada uno piensa distinto Si tu dices rosa yo digo rojo cobrizo Si tu dices suelo yo digo piso Es tan absurdo el compromiso que nos une Más saber que discutimos y a veces estamos de acuerdo Si, pienso lo mismo Si es de día o de noche da igual Todo lo que te diga lo vas a recordar Si es de noche o de día da igual Todo lo que me digas lo voy a recordar Somos destino y ninguno cree en eso Acordamos adorarnos desde el comienzo Nada ha cambiado desde mi regreso Dadas las circunstancias te lo agradezco Rayamos de colores un nuevo lienzo Ahora se que separados somos tan pequeños Pero juntos somos gigantescos Nada cambia eso Es posible Pero usted es diferente Yo puedo sentirlo Usted y Rocco Son difíciles de entender Pero Tienen algo hermoso en su interior Y es por eso que le puedo servir el té Y tenerle confianza Siento que es una buena persona Algo hermoso Lamento decir Que perdí eso Hace mucho tiempo Lamento decir